Tú eres como las palomas Son joya y que bajas a beber agua Tú eres como las palomas Son joya y que bajas a beber agua Después de beber el agua Son joya y alzas el vuelo y te vas Después de beber el agua Son joya y alzas el vuelo y te vas Yo te quise como a nadie Son joya y tú no has sabido quererme Yo te quise como a nadie Son joya y tú no has sabido quererme El amor que yo te tuve es un joya y conforme vino y se fue El amor que yo te tuve es un joya y conforme vino y se fue Yo te quise como a nadie Y mamonas hay que tapas Son joya y manaruras chocarjane Y mamonas hay que tapas Son joya y manaruras chocarjane Pan pasaros chocarjane Pan pasaros chocarjane Pan pasaros chocarjane Pobrecito mi corazón Pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Corazón, corazón Pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón solo Sudahón, corazón Todo lo